¡Suscríbete! No tiene nada que ver, ¿vale? La podéis hacer incluso con un defensa central Lo que sí que sería conveniente Es que tuviera esta especialidad, ¿vale? Acróbata Que es para llegar a balones Donde otros no llegarán, ¿vale? Bueno, esta especialidad es buena para hacer Bueno, todo tipo de remates acróbatas, ¿no? Como bien dice la palabra Bueno, dicho esto Pero ya digo, ¿eh? La podéis utilizar con jugadores que Incluso con el portero también os puede salir, ¿vale? O sea que Bueno, ya estáis viendo cómo lo hago yo, ¿vale? Esto sería forzarla Ya veis que yo en Xbox One no hay campo de entrenamiento Y entonces, bueno Primeramente os mostraré Cómo podéis, por así decirlo Meter una chilena Digamos, forzándola, ¿no? Porque luego también existen Pues los centros y los pases elevados Que nos van a facilitar todo esto, ¿vale? Pero quería mostraros Bueno, pues estas Dos formas, ¿no? Pero siempre es pararse Mirando de espaldas a la portería Y rematar, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo Pulsamos el ETL2 Y RB o R1 Y al RB o R1 Le damos pequeños toquecitos, ¿no? Ya estáis viendo Y después, muy importante El joystick izquierdo Para levantar el balón Hacia donde esté mirando el jugador ¿Vale? En este caso sería hacia abajo Bueno, decís Joder, pero tú lo has hecho mucho más rápido No te has puesto a dar toquecitos ahí, ¿no? En medio de la cancha, ¿no? Y precisamente, si os fijáis Mantenemos el ETL2 Y RB o R1 Lo mantenemos pulsado Y ya estáis viendo Como hace ese intento De levantar un poco el balón, ¿no? Y nosotros luego Lo que hacemos con el joystick izquierdo Es ayudarle, ¿no? Pegarle el empujón Para que eche el balón hacia arriba Ya os dais cuenta, ¿no? La flecha siempre va hacia Donde está apuntando el jugador ¿Vale? Para levantar el balón Por supuesto Después habrá que tirar Y entonces sí Le daremos Hacia la espalda del jugador Mientras pulsamos el botón de disparo Con el LT siempre pulsado, ¿vale? Recordar LT Muy importante para las chilenas Y vamos con unos ejemplos Ya digamos en el campo, ¿no? Bueno, vamos a ver El primero, los centros Cualquier persona Ya directamente centraría desde ahí, ¿vale? Echas un centrito Y bueno, lo que ocurrirá Es que te rematarán Cualquiera de esos dos jugadores Sin embargo, si avanzamos un poquito más Vemos como nuestro jugador se paró Y bueno, de lo que se trata Es de precisamente de eso, ¿no? De adelantar con el centrador Al rematador Para que éste se pare Y entonces Mantenemos pulsado Después de centrar, por supuesto Mantenemos centrado LT o L2 Y pulsamos el botón de disparo ¿Para qué? Para que, bueno Nuestro jugador se quede de espaldas, ¿no? Por eso De ahí es que Apuremos el centro Un poquito más, ¿vale? Para que nuestro jugador Coja la espalda al balón Y es que Es muy importante Coger la espalda Al defensa Por eso mismo Ayudándonos ahora En este caso Del joystick derecho Vamos a seleccionar un jugador Y ya veis que lo podemos Mover, ¿no? Y lo moveremos Hasta situarlo en el primer palo Por delante del defensa, ¿vale? Y que no nos gane esa posición Pulsaremos el botón de centrar Y cuando el balón Este a la altura adecuada Bueno, pues simplemente Mantenemos pulsado LT, LT siempre, ¿vale? El botón de disparo Y apuntaremos Hacia la portería Para que nos haga Esa chilenaza Y, bueno Vamos con algún Ejemplo más Por ejemplo Tengo Esta jugada Que es Un balón aéreo ¿Vale? Un balón por arriba Bueno Vemos a nuestro jugador ¿Vale? Y vamos a hacer Que nuestro jugador Se desmarque Hacia ahí Vamos a esperarle, ¿vale? Para ello nos vamos a parar Con el LB O L1 Y además Vamos a echar el joystick Dándole pequeños toquecitos Hacia atrás El joystick de dirección Derecho, ¿vale? Y cuando veamos Que, bueno Pues que el jugador Se mete entre la defensa Es entonces cuando Apuntaremos Hacia nuestro jugador Y pulsaremos El botón de centrar Un toquecito Sutil, ¿vale? Muy sutil Y luego, pues Obviamente LT o L2 Y apuntamos A portería Y disparamos Para hacer esa chilena Y bueno Por último Bueno Este que os he explicado Al principio, ¿vale? Y por último Me gustaría también Explicaros Bueno Que con las jugadas ensayadas Se puede conseguir, ¿no? Bueno, fijaros En esta ocasión Es una cosa muy sencillita, ¿no? No es una jugada Muy complicada Ni elaborada Pero en esta ocasión Tenemos estas dos opciones Y nos vamos a quedar Con la de abajo ¿Por qué? Porque la de arriba Está mirando hacia la portería Y la segunda opción O sea, el jugador Que está más abajo Está mirando A la espalda De la portería ¿Vale? Situación ideal Para que haga una chilena Por lo tanto En cuanto lo tengamos Vamos a darle Un toque sutil ¿Vale? Apuntando a ese jugador Un toque sutil Al botón de centrar Y acto seguido Apuntamos hacia la portería Con LT o L2 pulsado Y disparamos Y bueno Yo creo que con este Estarían todas las formas Más o menos posibles Que hay para sacar Para marcar un gol de chilena Bueno Vemos que vamos a sacar de banda Y nuestro jugador Le cede el balón a un compañero Esto No tenéis que tocar nada ¿Vale? Simplemente No tocando nada Vendrá a recibirlo Un jugador Si es que tenéis Algún jugador En vuestra plantilla Que tenga el saque de banda largo ¿Vale? O el gran saque de banda Bueno, ya expliqué Las diferencias entre ambos ¿Vale? Bueno, en fin Si tenéis un jugador Con estas características Vendrá a sacar Solo No tenéis que hacer nada Bueno Dicho esto Lo que vamos a hacer es Con la ayuda del joystick derecho ¿Vale? Vamos a dar pequeños toquecitos Hasta seleccionar Al jugador que queramos Y luego pues lo moveremos Hacia la posición Que nosotros queramos Nosotros escogemos A Ibrahimovic Más que nada por la altura Y lo que vamos a hacer Va a ser Meterlo del área Pero siempre Teniendo en cuenta Eh... Que tenemos que estar Por delante Del defensa ¿Vale? Simplemente Después Vamos a pulsar X o cuadrado El botón que tengáis Para centrar Lo vamos a pulsar A tope ¿Vale? Y bueno Y luego Una vez de que De que hayamos sacado El largo ¿Vale? El gran saque de banda Vamos a mantener pulsado LT o L2 Vamos a pulsar El botón de disparo Apuntando Hacia la portería Bueno Y yo creo que Con esto Ya está Todo dicho ¿Vale? Eh... No creo que haya Ninguna forma más Por lo menos A mi no se me ocurre ¿Vale? Así a bote pronto Yo creo que He pensado en todas ¿Vale? Eh... Son... Ahora os voy a poner Una recopilación Bueno No me atrevo a decir De goles Porque la verdad Es que marco poco Simplemente Se trata de El concepto De lo que podéis De los goles Que podéis llegar a meter ¿Vale? Es lo complicado Lo complicadísimo Que es marcar un gol De chilena Y lógicamente Eh... Bueno pues No me da tiempo Hacer una recopilación ¿No? De goles de esto Pero sí que os pongo Files ¿Vale? Algún gol que otro Y... Y files ¿Vale? Para que veáis Todos estos ejemplos Que os he puesto Como los pongo en práctica ¿Vale? Como los pondría en práctica Y bueno Yo creo que está muy bien ¿Vale? La recopilación Os aconsejo que la veáis Eh... Like al vídeo Eh... Apoyar esto Por favor Que me ha costado Un montón de tiempo Ya no solo de edición Sino de... De jugar partiditos Y demás ¿No? Online, offline Bueno hay un poco de todo ¿Vale? Para intentar sacar Eh... Estas... Estas chilenas Que tanto me pedíais Así es que Bueno yo... Yo le he dado todo Así es que bueno Espero vuestro apoyo En el vídeo Y nada más chavales Os dejo con los goles Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete!